Les presentamos lo que es el carrito eléctrico Tiene uno, dos y medio metros de ancho De largo uno, un metro diez, un metro quince de ancho Faros delanteros, superiores Para cuatro pasajeros, en realidad yo puedo ir hasta con siete No requiere hacer este registro de placa ni nada por el estilo Ni permiso de conducir, máxima velocidad, cincuenta kilómetros por hora Autonomía, es decir, cuánto tiempo dura mi carga Estamos hablando de un promedio de casi 80 kilómetros ¿Está bien? Aquí, en esta parte, este es el Este, para retroceder, avanzar o neutro Estos son luces para lo que es el limpia vidrio Y las luces internas ¿Ok? Aquí tiene para subidas elevadas Es decir, por encima de Por encima de cincuenta grados Cincuenta Un ángulo de cincuenta grados Para mayor torque Alto torque Super subidas De cerros Y tiene para aquí Estos son para Lo que son Los cambios para luz Perdón, para lo que es este El movimiento de los Del parabrisa ¿Ok? ¿Cuál va a ser el tipo de movimiento que va a tener? Lo de aquí Este es su Control Aquí es para que muestre la velocidad El recorrido El tiempo de velocidad Y esta otra pantallita Para retroceder Se enciende solo cuando va a retroceder ¿Ok? Aquí también tienes Lo que Esto es el El limpia parabrisa ¿Ok? También tienes su radio Para escuchar Y este Que tiene bluetooth ¿Ok? Tiene un Un freno Y un acelerador Ahí está ¿Ok? Este aquí vendría a ser El El freno De aquí al costado El acelerador Este vendría a ser El timón De Para subidas Elevadas ¿Ok? También tiene Llave Para las puertas Eh Tiene para encender Por Por control remoto Estos son sus ventanas Sus parabrisas Traseras ¿Ok? Tiene también Eh Para ingresos de aire ¿Ok? Cuando hace Mucho calor Para que puedan Este Que se yo Ahí Eh Digamos que Para que puedan Este Aquí Por ejemplo Voy a Abrir Estoy abriendo Con la llave Muy bien Aquí dentro Van baterías Y esto aquí Dentro Puedes llevar Cosas Incluso Y este Este colchones Es reclinable Si es que aquí Quieren llevar Eh Peso Puede cargar Hasta 400 kilos Sin ningún problema Eh Este es el radio bluetooth Ok Su timón Tiene para Luz Luz alta Baja Cuatro luces Apagado Tiene también Para encender La luz Para apagarlo Para cambio De Derecha Izquierda Por ejemplo Yo enciendo Un ejemplo Ok Yo enciendo Aquí el El equipo Lo voy a Encender Puedo encenderlo Con llave Como con Control remoto Ok En este caso Voy a encenderlo Con llave Aquí Ok Aquí está Aquí arriba Este es para Que ingrese aire También tienes Lo que es Ventilador Uno Para el calor Ventilador Dos Y para Lo que es La luz Interna Ok Voy a apagarlo Y esto de aquí Para que ingrese aire De afuera Si es que quieren Aparte de ello Ok Eso de ahí Tienes todas Estas Digamos Estas Bondades Estas facultades Y Este es para Abrir La puerta De adelante De aquí La puerta Delantera Tiene dos puertas Una puerta Otra puerta Tiene sus ganchos De seguro Para subir Y bajar Los vidrios Subir Y bajar Los vidrios Está bien Este es el gancho Para abrir La puerta Con elido De la parte Delantera Este es el radio Que Este Que Presionando Te enciende Ok Este es para Bajar volumen Ok Subir volumen Este es para subir Este también es para Cambiar El modo Algunos quieren De repente Este es para cambiar La emisora Ok Y este es para Este Tender O apagar Ok Este también Sirve para cambiar De modos También Ya Cuando por ejemplo Algunos quieren Que se yo Algunos también Esto tiene para Colocar bluetooth Ya O sea Te conectas por tu celular Y desde ahí Envía las señales Ok Entonces Ok Este es para Para Neutro Retroceder Avanzar Ok Muy bien Y acá tiene un Tranca Pedal Este es para Para freno Cuando están en bajadas Y se detienen Y que se quieren detener Ahí Quieren este parar Eh Quieren hacer freno Pues freno en mano ¿Se entiende mi idea? Y acá Esto es cuando Van a hacer subidas De muy pronunciada Es decir Por encima De 40 40 grados ¿No? Para que estuve Sin ningún problema Ok Y Esto Este asiento Se sube Aquí abajo Están las 5 baterías Viene con Su cargador Está bien Muy bien Esos son Algunas bondades Las llantas También son Te pasa cualquier bache Estos no son No son bajitos Pasa cualquier tipo De bache O este O esos este Rompe muelles Cualquier altura No asignen Ningún problema Puedo también Cerrar la puerta Aquí Presiono aquí Y esto Me cierra Arriba Ok Y queda Cerrado Muy bien Y Aquí tiene Para cerrar Todo Tipo de circuito Es decir Puedes apagarlo Desde aquí También ¿Sí? Entonces voy a A cerrar aquí Voy a A cerrar Aquí Ya está Apagado Y voy a Cerrar la puerta Y Le voy a Colocar Las llaves El costo Del Equipo Estos son Sus aros Miren Los aros Son Ultra Comerciales Los puedes Encontrar En cualquier Centro Ok Miren Tienen Buenos mollas Buena altura Aquí está Su Motor Ok Tiene Contramisión Propia Y ahí Está Su motor Ok Es muy Fuerte Bastante Rústico Bien Sencillo Poco Lugar Y muy Práctico Comunicarse Al 99 76 36 879